Yo soy Doramas Si, no sabes que es verdad Si es de humanos, no? Doramas son series tipo novelas, pero coreanas O sea, muy buenas Tipo Netflix, véanlas, les recomiendo Le echamos al anime más bien Si, están muy bonitas Pero en japonés Como Death Note No sé qué Attack on Titan, esos animes son los chidos O sea, Attack on Titan ganó un premio El mejor anime de 2014 Si, el worst año también lo ganó Es que está increíble ¿De qué trata? Pues tienes que verlo, solo velo Ok, ¿cómo? Attack on Titan, Attack a los Titanes Si, solo búscalo así Ah, ok ¿Está en Netflix o en YouTube o en... No, en... ¿Dónde la viva? En Internet, ya ves que hay páginas animes ¿Tú dónde ves tu serie? YouTube Porque en Netflix no está Si, no No hay páginas animes O sea, en Google Ah, pues iré a buscarlas O sea, que tienen todos los animes Sí, tienen un buen... ¿Dónde? ¿Youtube? No, Internet ¿No ves series coreanas? O en series.com Pero eso es un poco de esas Es que vemos a mí, eso lo doy libros Como novelas Sí, son doramas Como un RBD La Logia Sí Allá también hay por SP4 ¿Sabes de la Logia? La Logia de RBD, sí Sí ¿Sí? No Eh, son los chavos que hacen daño a los decados Le haces fule No Y se hacen llamar a la Logia Oían a los decados ¿Y el de cabello de colores era el líder que veamos? No, él era el más boleado Eh, pero era parte de ellos, ¿no? No, era el más boleado Pero era parte de ellos Creo que como se voló una secta en la escuela Eso era bien irreal Es que ahí giraban y pulían Ah, y dejaron María Poncho Rara encendeándose Ajá, y también al otro Este Ah, que lo salvó Ah, que lo salvó Que vivimos en la santa Una entrada Ah, espera